¿Qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Esteban y hoy les traigo 5 juegos ligeros para su dispositivo. Vamos con el intro y empezamos. Bueno amigos, en esta ocasión les traigo el juego de Happy Jung. Este juego lo que consiste es hacer que la gelatina salte de plataforma en plataforma e ir subiendo. Bueno, no tenemos que caer porque automáticamente perdemos y nos regresan al principio. Tampoco debemos de tocar a los animales que en este caso son abejas e ir también acumulando monedas para comprar posiblemente en la tienda que hay en el juego. La verdad se lo recomiendo, está muy divertido. En la Play Store tiene una calificación de 4.2 estrellas y pesa 6.75 MB. Espero que les agrade. Vamos con el segundo. Bueno amigos, el segundo juego se llama Happy Circus. Este juego es de mi infancia. Bueno, antes de este, tenía yo unos controles que se conectaban a la tele y jugaba este juego. La verdad tiene 4 niveles el juego. Y en este caso es un personaje que es un payaso y tenemos que pasar algunos obstáculos, como ven ahorita el león en los aros de fuego. También hay otro que tenemos que saltar monos. Otro que no tenemos que caer de un pony. Y el último que tenemos que saltar de rueda en rueda. La verdad está muy divertido. Bueno, este juego pesa 12.3 MB. Y tiene una calificación en la Play Store de 4 estrellas. Bueno, este es el segundo juego y la verdad está increíble. A mí me gustó bastante porque recuerdo mi infancia con este juego. Vamos con el tercero. Bueno amigos, el tercero se llama Zombie Smasher. Este es un juego que consta de niveles. Y que en este caso tenemos que pisar a los zombies para que no lleguen al otro extremo de la pantalla. Entonces, bueno, aquí es un pequeño tutorial. En este juego lo que no tenemos que hacer es pisar a los civiles porque si no automáticamente pierdes. Te van a dar una meta de cuántos zombies tienes que matar. Entonces la verdad está muy divertido. Su calificación en la Google Play es de 4.2 estrellas y pesa 4.46 MB. Espero que les guste. A mí me fascinó. Está muy divertido. Y vamos con el siguiente. Ok amigos, el cuarto juego se llama Flow Frit. Este juego consta de bastantes niveles. Es muy entretenido. La verdad a mí me pareció uno de los mejores juegos. También, mientras vas subiendo o vas pasando de nivel, se va subiendo la dificultad. Consta de unir los puntos del mismo color. La verdad se los recomiendo. Es muy buen juego. Bueno, tiene una calificación de 4.3 estrellas y pesa 7.89 MB. Para los que les gustan este tipo de juego, la verdad está muy entretenido. Y vamos con el siguiente. Bueno amigos, el quinto juego se llama Zombie Asesino. O sea, los amantes de los zombies. Este juego está muy divertido. No tiene unos gráficos increíbles. Por lo mismo, no pesa mucho el juego. Pero la verdad es muy divertido. Ya que, bueno, puedes comprar armas, balas, equiparte, poner vallas para que no pasen los zombies. Y consta de un mapa que tiene diferentes tipos de misiones. Ya sea de tiempo, ya sea de número de zombies a los que vas a aniquilar. Y también tiene sus respectivos jefes. Que en este caso vienen a ser unos monstruos más grandes. La verdad está muy divertido. A mí me gustó. Tiene una calificación en la Google Play del 4.1 estrellas. Y pesa 13.19 MB. Se los recomiendo. Bueno amigos, este es el último juego. Este fue un top. Hablándole de 5 juegos ligeros para su dispositivo. Si les gustó, regálenme un me gusta. Y suscríbanse para ver nuevo contenido. Un saludo y hasta el próximo video. Chau.